1st target, primera señal 11.44 Oh, maybe a piece of cane, un bote de seguro. ¿Qué era esto? I have no idea what that is, no sé qué sea. I need a piece of cane, ok, seguimos. I have something. I need a piece of cane. I need a piece of cane. I need a piece of cane, I need a piece of cane. Miren, es un pendante. Pero no creo que sea oro, guys. I see a Martins there, but no sé qué dice. No sé, maybe. Casi se lo lleva otra vez. I don't know. I'll check it out later. I look weird for me. Se mira muy raro, no sé si se ve oro o no. Alright, I'll check it out. Beautiful. Look at that, guys. Un brazalete. No sé cómo se abre. Tolo 4, Tolo 6. Tolo 5, 12.5. Toto 5, 10, 4. El tono es bueno, .. un tono bajo. A ver, dice. Oh! Right there! Yury! where is it? it's a hirin es un arete nice podría ser oro I don't know, maybe not I love this hobby all right se mira amarillo, puede ser oro y es tono bajo 12.5 12.5 se mira que no han venido a detectar ahorita ok chequemos look at that beautiful ok I have target 12.37 but it's a quarter or dime it's a high tone it's good tenemos vamos a ver necesito agua me visa penny vamos a ver vamos a ver ajá i knew it estos zonos los conozco perfectamente en mi maquina ctx 3030 all right seguimos it's another target it's another target suena loud si si se s ¡Suscríbete! ¿Dónde estás? ¡La tengo! Todos se preguntarán que por qué no lo metí al agua. Sí, pero a veces está en la punta y cuando lo meto al agua se va. Y mi experiencia como detectorista. Primero asegúrense de tenerlo afuera y ya después lo meten. Y no es albure. Creo que lo tengo. Ya. Es el tiempo. 10 centavos americanos. All right. Mmm. Suena... suena a basura pero hay que sacarlo. Puede ser un clavo. Es como… A ver… A ver… No lo hago ahora. Enочки. Es pregunta… ¿Noú? No. Toda la forma tan mucho. es un pasador de pelo 12.31 donde le dio está muy profundo es un pedazo de hierro lo sacamos un pedazo 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 porque a veces van corriendo y no se fijan y pum por lo pronto vamos a checar que tenemos un pedazo Zambolí, bobo Pero Pensé que había un pedazo de fierro Se mira como Muy raro Oh, look at that, guys Find something good? It's a ring Wow, look at that Score Yeah Come on Alright It's a beautiful ring I don't know No le miro nada Look at that Beautiful No sé si es tuxtino No sé, no le miro nada Podría ser oro blanco También está muy Parecido al oro blanco Nice I take it Pero juraría que habría algo más Que se miraba como Como hierro Hierro, pariente No Alright I take it Beautiful ring Okay